Transitar por las distintas vías departamentales desde Urrao se ha vuelto una total odisea. Por momentos es imposible llegar a los destinos sin ningún inconveniente. Puntos críticos como este en Caicedo en la vereda Cessí, a unos 5 kilómetros de la localidad vecina, se vuelven verdaderas trampas. Solo en un día, esta volqueta que transportaba grama y esta buceta se pegaron tratando de esquivar esta pérdida de banca. También un nuevo deslizamiento de tierra se reportó en el municipio de Betulia, el que afectó al acueducto con el que se abastecen 3.500 campesinos que viven en la zona rural de la población, además de 10 veredas y un corregimiento incomunicados. Al sitio acudieron geólogos del Dagrán, funcionarios de la Gerencia de Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura. Bueno, nos encontramos en el municipio de Betulia, acompañando al alcalde, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de este municipio, en el deslizamiento que se presenta en la vereda del Piñonal. Este, pues, principalmente deja afectación en un acueducto de esta misma vereda, que deja alrededor de 90 familias sin agua. Ya la Junta de Acción Comunal realiza unas acciones temporales para llevar el agua a estas familias. El día de hoy se hizo visita por parte de personal de la Gerencia de Servicios Públicos, por personal del Dagrán y por personal de Rentan y de la Secretaría de Infraestructura Física, con el fin de verificar las necesidades a intervenir. El día de ayer, una visita de la Secretaría de Infraestructura Física, para valorar qué maquinaria amarilla se requiere para tratar de habilitar. Fue así como ellos dedujeron que se requiere más o menos unas tres a cuatro semanas para poder realizar la apertura de esta vía. Obviamente, si el tiempo está de nuestro lado y las condiciones de todo este movimiento de masa, encontramos dónde depositar todo este material. En las últimas dos semanas han disminuido un poco las lluvias, aunque hay días con grandes precipitaciones, lo que no permite estabilizar puntos críticos. Esto no deja de inquietar a la población y los transportadores, que asumen riesgos inminentes y mayores costos a la hora de movilizarse por la demora y daños de los vehículos. ¡Gracias!